¿El arte en la actualidad tiende a ser un commodity? ¿Qué es exactamente un commodity? ¿El arte tiende a esto? Hola, soy Nahuel García Usemi de Cómo Vivir del Arte y hoy en este canal, en este video, vamos a conversar sobre este tema si el mercado del arte o el arte mismo está tendiendo hoy a ser un commodity ¿Me acompañas? Bien, antes de comenzar, vamos a explicar primero qué es exactamente un commodity Voy a leerte ahora una de las definiciones de Wikipedia que la podés ver en pantalla y luego voy a explicarte, a expresarte con mis palabras, mi parecer y qué opino yo acerca de todo esto Un commodity es un producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta Commodity es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen componentes básicos de productos más complejos ¿Qué significa esto? Para simplificarlo más todavía Un commodity es un producto prácticamente masivo como por ejemplo puede ser una mermelada en donde hay un montón de marcas que brindan lo mismo con diferencias mínimas entre una y otra Puede ser también una gaseosa donde hay un montón de marcas que brindan un producto muy similar con pequeñas diferencias entre uno y otro Es prácticamente un producto masivo en donde son todos casi iguales y donde el usuario generalmente elige por precio Desde mi perspectiva el arte está tendiendo a ser un commodity ¿Qué implica esto? Que no hay una gran diferencia entre un artista y otro Más o menos la mayoría brindan todos prácticamente lo mismo O sea no hay una gran diferencia entre la propuesta de un artista a la de otro artista Por lo tanto si todos brindan más o menos lo mismo el público elige por precio Van a consumir al producto de menor precio Imaginate que vos tengas tres botellas iguales o tres sillas que son iguales Una vale 50, otra vale 100 y otra vale 150 ¿Cuál te comprarías? La más barata porque si son todas iguales ¿Por qué voy a pagar más por una que otra oferta me brinda lo mismo y por un precio menor o por un valor menor? Lo mismo sucede en cuanto al arte Por lo tanto para no ser un artista más te propongo que vos puedas diferenciarte pero que tu diferenciación sea grande que el público la perciba Si vos brindás un espectáculo de música y es igual a otros espectáculos de música que hay estamos en lo mismo el público va a optar por el espectáculo más económico a la hora de contratarlo para un evento privado Para que contraten tu espectáculo tendrías que brindarle algo extra un valor agregado que los otros espectáculos no tengan Y acá es en donde entra a jugar mucho la creatividad Nos vamos a tener que diferenciar por nuestra propuesta Tener una propuesta que se diferencie del resto de las del mercado Y aquí ya entramos en uno de los tópicos más importantes Te propongo que conozcas cuáles son las propuestas que están en el mercado Si nosotros desconocemos cuáles son las propuestas de arte del mercado no vamos a poder diferenciarnos ni crear una alternativa que desde nuestra perspectiva sea mejor que la del mercado mismo Y cuando yo hablo de diferenciarte que es una de las grandes preguntas que más me hacen en cuanto al arte ¿Cómo hago Nahuel para diferenciarme con mi arte? Considero y creo que uno de los puntales para que vos te puedas diferenciar de otros artistas está en tus fortalezas ¿Cuáles son tus fortalezas en cuanto a tu arte? ¿Cuáles son las habilidades o los dones que vos tenés en tu arte y otros artistas no tienen? ¿Cuál es el segmento o el área de tu arte que vos podés abastecer mejor que ningún otro artista? Seguramente te preguntes vos ¿Cómo hago para bajar esto a la práctica? Imaginate como es el caso mío que yo soy mago Lo primero que me tengo que preguntar es ¿Cuáles son mis fortalezas como mago? ¿Qué me sale a mí mejor que a otros magos del mismo rubro? ¿Si me sale mejor el suspenso? ¿Si me sale mejor la puesta en escena? ¿Qué es lo que a mí me sale mejor en mi arte y a otros artistas no les sale tan bien? Una vez que yo tengo claro ¿Cuál es este punto fuerte mío? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Mis puntos fuertes? Recién ahí voy a armar una propuesta que sea mejor o que me diferencie de otros artistas Mientras no tenga claro ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué hago yo mejor que otro mago? No voy a poder comunicarlo mejor al público por lo tanto el público me seguirá percibiendo como un commodity como un artista más un mago más de todos los 1500 magos que hay en el país Esto mismo se adapta a cualquier arte que vos estés desarrollando sobre todo a las artes escénicas y de performance como puede ser la música la danza, el teatro, etc, etc, etc ¿Qué hace que como actor te puedan elegir a vos por sobre otro actor? ¿Qué hacen que como músico te puedan elegir a vos por sobre otro músico de tu mismo rubro? Ese diferencial tuyo ese punto extra nos corresponde comunicarlo al público para que el público pueda percibirlo y que pueda optar por nuestra propuesta por sobre otro artista y ahí es cuando el arte deja de ser un commodity cuando el artista se transforma en algo único en una propuesta completamente única pero que el público pueda percibirla también recién ahí es cuando van a querer contratarte a vos van a querer tener tu espectáculo en su evento privado o en el lugar en donde se encuentra tu público y ahí es en donde nosotros vamos a marcar la diferencia por sobre otros Me gustaría también dejar claro que lo que te diferencie a vos tiene que crear un valor agregado No todos los diferenciales o las diferencias nuestras crean un valor agregado Imaginate que por ejemplo yo me diferencie de otros magos porque me visto de rojo en vez de vestirme con el tono de negro que es el preponderante en la mayoría de todos los magos El diferencial ese no le genera un valor agregado al público Al público le va a dar exactamente lo mismo que mi vestuario sea negro o rojo Entonces no se consideraría un valor agregado sería un diferencial sin valor Y acá viene la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear todos ¿Cómo puedo con mi diferencial brindarle algo extra al público y que el público lo valore y lo perciba como tal? ¿Qué puedo crear yo desde mi lugar con mi arte para que el público pueda percibirlo y nos perciba como una propuesta única y diferenciada? Que no seamos un artista más de todos los que vio Un concepto que me gusta mucho y que se aplica a todo esto es el buscar, generar un antes y un después en los espectadores de nuestro arte ¿Qué implica esto? Que los espectadores digan ¡Wow! Nunca vi una cosa así Hubo un antes y un después de haber visto este arte Este punto es importante que lo busquemos Por más de que no lo podamos lograr sí que lo busquemos Si no lo buscamos no lo vamos a lograr nunca Por lo menos si lo buscamos vamos a estar más cerca de lograrlo Y como te comentaba antes esto no tiene que ver absolutamente con tu propuesta o con tu arte puntual Sí con la creatividad Y te propongo acá que pienses creativamente que uses tu creatividad para crear una propuesta de mayor valor que muchas veces no tiene que ver con nuestro arte puntualmente sino con la propuesta que nosotros brindemos como artistas Y acá es en donde entra el factor creativo donde vale todo donde podemos pensar volar imaginar crear algo que sea completamente nuevo En cuanto a propuesta corriéndonos un costado quizás de nuestro arte para pensar en la propuesta económica o comercial que vamos a presentarles a nuestros clientes Los commodities o productos masivos están desde hace tiempos inmemoriales con todos nosotros El desafío es que con nuestro arte podamos dar un paso al costado para no ser un commodity más para no ser un artista más y que te transformes en una propuesta artística diferenciadora diferente al resto pero con un valor agregado donde con tu propuesta vos le brindes más valor a tu público que tu competencia Muchas veces encontramos una forma de propuesta nueva fusionando más de un arte por ejemplo si yo soy mago y aparte músico puedo crear una propuesta que confluya que mezcle que mixture la música y la magia y así podría diferenciarme del resto de las propuestas que están en el mercado tanto de música como de magia las propuestas de magia se enfocan en la magia las propuestas de música se enfocan en la música y prácticamente no hay propuestas que conjuguen varias artes por lo tanto eso podría ser un diferencial otro ejemplo sería el mezclar el teatro con el circo creando una propuesta teatral circense seguramente haya muy pocos artistas que brinden algo similar a esto siempre vamos a tener que chequear primero el mercado para no caer en una propuesta que para nosotros sea creativa y nueva y sin embargo en el mercado haya otro artista que brinde algo similar a lo nuestro el crear un concepto nuevo en cuanto al arte y una propuesta nueva en cuanto al arte corre bajo la responsabilidad del propio artista y ahí es en donde me parece a mí que nos tenemos que enfocar todos para crear con nuestro arte una propuesta mejor que la del resto para crear un mundo mejor al que hoy estamos transitando me gustaría saber tu punto de vista sobre todo esto y si tenés alguna idea por favor compartila aquí debajo en los comentarios para que la comunidad se nutra y que cada vez crezca más más y más si esta información te fue útil dale un me gusta y suscríbete al canal que es completamente gratis y todos los viernes y domingo subo siempre un video nuevo por otro lado te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones para que para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento sino youtube no te lo mostrará podés también descargar gratis el ebook como generar ingresos con tu arte desde comovivirdelarte.com que es la página web mi nombre es Nahuel García Usemi y esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto chau chau